Hola Clipetes, un jueves más, un día de radio más. Y no, hoy no llego tarde, así que no me entretengáis porque voy a entrar a hablar de la Nikon DF. Ya, no es una sorpresa, como ya lo leéis. Así que... Hoy nos toca el estudio pequeño otra vez. ¿Cómo estás? Pero bueno, pero bueno. ¡Hey! ¡Carol! Hemos traído musiquita al momentazo tecnológico de COPE 3D, porque hablamos de dispositivos tecnológicos. Y con ello siempre la que está jugando con todo dispositivo en sus manos, Carolina Denia. Muy buenas tardes, Carolina. Muy buenas tardes. A ver, escucha, ¿eh? A ver, dame una ráfaga. Una ráfaga, un momentito, que te lo cambie a modo ráfaga. Pero con Barry White debajo, ¿eh? Voy a darte ráfaga. Bueno, Carolina, sé que has estado trabajando mucho el dispositivo de esta semana para COPE 3D y para clisset.net, que luego va el vídeo para allá y tienes muchos, muchos, muchos fans. Hablamos de una cámara, Nikon está encima de la mesa del programa y a mí, y ahora la analizas tú, me encanta su aspecto retro. Absolutamente, porque en el Día Mundial de la Radio, ¿cómo no te iba a traer algo retro y bonito y chulo? Y es que, bueno, pues Nikon, ya sabemos que hizo su pequeña incursión en las mirrorless, pero realmente sus grandes cámaras son las cámaras reflex. Y, bueno, pues quería traerte una reflex porque además hacía muchísimo, muchísimo tiempo que creo que no te traía ninguna. Y es que... Sí, una Canon quizá, ¿verdad? Posiblemente, sí. Pero hace bastante. Bueno, para un consumidor en general, quizás las mirrorless son un poco más apañadas. Pero esta, 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 ¿cómo ves? Pues es mitad digital, porque obviamente tiene todo el mundo digital en el sensor, en absolutamente todo, en su funcionamiento. Pero también tiene todo el aspecto retro de las cámaras antiguas. Entonces, ¿por qué digo lo del aspecto retro? Porque como ves, las botoneras, los diales y absolutamente todo es más mecánico que las cámaras digitales actuales. Por ejemplo, pues a la hora de mover los diales, la compensación de exposición. Aquí, por ejemplo, tenemos también el ISO. Todo tiene los seguros con botones para poder modificarlo. Y aquí, por ejemplo, que tenemos los modos de disparo también en otro dial, si te das cuenta, pues se levanta... Hablamos de la botonadura, por decirlo de alguna manera, que tiene en la parte superior. Sí, 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 sí. Y tiene, pues más o menos el mismo estilo que tenían las Nikon F3, si mal no recuerdo. Claro, es que estamos hablando de historia de la fotografía, de la radio y de la fotografía. Todo, bueno, evidentemente, todos los controles los puedes manejar con este tipo de diales para poder tenerlos al alcance de la mano, que resulta muy cómodo para un fotógrafo, sobre todo más profesional, y poder disparar sin necesidad de estar quitando el ojo del visor. Porque, por cierto, como es una reflex, sigue siendo el visor de pentaprisma de toda la vida, con una cobertura del 100%. Es muy luminoso, está fenomenal, pero también puedes monitorizar las imágenes utilizando esta pantallita, que son 3,2 pulgadas y que es de bastante resolución. 921.000 puntos. La única peguilla que le podemos poner a la pantalla es que, en el caso de otras cámaras que hay ahora mismo en el mercado, no es abatible, con lo cual, quizás para las personas que quieren realizar fotografía más creativa, esto puede que sea una cortapisa al no poder subirla o bajarla y poder estar monitorizando en todo momento la imagen. Pero, como puedes ver, pues tiene pinta, mira, cógela, porque a que tiene pinta de que va a ser más pesada. Sí, realmente es grande, pero no es tan pesada como parece. Es grande, es grande, porque claro, si le quitamos el objetivo, como ves, pues obviamente al ser reflex, pues tiene aquí toda la parte del espejo, todo. Y ahí podemos ya incorporarle... Claro, pero con todo son 700 gramos, que no está mal de peso con respecto a otras reflex que hay. Este objetivo, por cierto, que tengo yo aquí, que es un 1,8, es un F1,8, es el que viene con el kit. La cámara cuesta 2.900 euros, 2.899, y viene con esta focal fija. Bueno, prácticamente. Hombre, con 100 euros te compras una batería extra, que tampoco le viene especialmente mal. Ahí lo llevas. Pues viene con este objetivo que está muy, muy bien. Bien, normalmente los kits suelen venir con objetivos un poquito más medios, puede que medios altos, pero este objetivo es súper, súper, súper luminoso, y está fenomenal. 50 milímetros, te he dicho, para hacer retratos es genial, porque además consigues el efecto de profundidad de campo que tanto nos gusta. Has hablado quizá de algo que te ha llamado la atención, que es quizá no la autonomía esperada. ¿Algún dato más que se apega en el análisis que hemos hecho de esta Nikon? Pues podría ser pega para algunos usuarios el hecho de que no tiene vídeo. Vamos, del Wi-Fi ya ni hablamos, pero el tema del vídeo, que por ejemplo hay muchos usuarios que quieren tenerlo compatible, de manera compatible con la fotografía, pues ellos no lo han puesto, porque entienden que esta cámara es una cámara para profesionales y está pensada para personas que lo que quieren es disfrutar de la fotografía con los controles manuales y cómodos que muchos fotógrafos al fin y al cabo han perdido durante este año y la digitalización de las cámaras de fotos. Pero bueno, al fin y al cabo tienes una herramienta súper potente que da muy, muy buena calidad. El autofoco no es todo lo rápido, que la verdad es que no os hubiese gustado, pero hay una cosa que es muy sorprendente. El ISO va de los 100 a los 12.800 en normal, pero en forzado va hasta los 204.800. Vamos, una barbaridad. Por supuesto, sensor full frame para obtener también la máxima calidad y son 16,2 megapíxeles. No es el sensor más grande del universo, pero la verdad es que para obtener fotografías que te puedan valer para prácticamente todos los trabajos es más que suficiente. Preparando el programa me hablabas de su faceta de vídeo, que querías subrayar alguna cosita, ¿no? Sí, precisamente lo que te comentaba, que no tiene... Claro, me refiero a eso, a una persona que opta por fotografía y se mete en ese precio, ¿es para destacárselo? ¿Mucho o poco? Pues, a ver, el tema está en que realmente como no está pensado, está pensado para fotografía y todo lo que tienes para fotografía, ten en cuenta que, por ejemplo, con este sensor lo que obtienes es nitidez, obtienes mucho detalle, obtienes una muy buena relación señal-ruido. Entonces, ¿importa que tenga vídeo o que no tenga vídeo? Pues realmente para las personas que se van a gastar 3.000 euros en hacer grandísimas fotos, yo creo que les va a dar igual. Luego hay otro tipo de cámaras, por ejemplo, Nikon las tiene, Canon las tiene, que son muy buenas cámaras, son cámaras profesionales, pero realmente hay mucha gente que lo está utilizando más para el tema del vídeo y también porque muchas de esas marcas tienen también accesorios pensados para eso. Y a la rana, a la rana le ha molado. Claro, pero quien nos escucha por primera vez dice, ¿qué es eso? Está metiendo música y suena una rana, es que Carolina tiene mascota para el momentazo y se llama rana ella, ¿no? Sí, se llama rana, sí. Que, por cierto, le encanta, le encanta porque como la cámara es absolutamente hermética, esa prueba de polvo, de lluvia, de salpicaduras y cosas de estas, con lo cual ella puede chapotear al lado mío mientras le hago fotos y perfectamente. Pues nada, chapoteemos contigo con la rana y con la rana. Muchas gracias, Carol. ¿Damos algún avance para los amigos de la próxima o solo les decimos que va a ser bueno? Pues será bueno y será práctico. Apaga la cámara con el dedito. Será bueno y será práctico, os lo prometo. Bueno, Carolina Adenia, cerramos aquí el momentazo tecnológico. En siete días volvemos. Hasta la semana que viene. Lo conoces, pero por si eres nuevo, que sepas que para contactar tienes un correo electrónico, copet3d.com, redes sociales, las que quieras, copet-3d, nos buscas en Facebook y si quieres datos, quieres ver las fotos de los componentes del equipo, por ejemplo, están todos en internet, pero venga, que nos vamos ya y nos vamos, como siempre, con la canción de siempre, porque queremos que, con ese nombre, siempre vuelvas aquí a tu copet3d, hoy, te digo, hasta el próximo jueves con un grande, con Robert Palmer y con un tema, si no lo conoces, te va a encantar. Romántico, por supuesto, She Makes My Day. Estos pollos han empezado a cantar, mira que de hecho yo ahí... ¡Un palo, un palo! ¡Que viene el señor del palo! ¡Que nos vamos, clipetes! ¡Que viene el señor con un palo, un palo! Es que siempre nos amenaza con lo mismo para que cortemos rápido. ¡Adiós, clipetes!